En este día yo quiero aprender Contigo niña, hermosa gran mujer Fantasías que no se pueden ver Ni de caricias poder tener tu piel Juro mi vida que no es solo placer Si me querías te pondría a tus pies No dormiría ni pudiera creer Yo vibraría en un nuevo amanecer Es necesario que vivas junto a mi Solo si a diario podríamos ser felices Solo te pido no me hagas más sufrir Soy un mendigo, solo vivo para ti Juro mi vida que no es solo placer Si me querías me pondría a tus pies No dormiría ni pudiera creer Yo vibraría en un nuevo amanecer Es necesario que vivas junto a mi Solo si a diario podríamos ser feliz Solo te pido no me hagas más sufrir Soy un mendigo, solo vivo para ti Soy un mendigo, solo vivo para ti Sufrir